bueno bueno buenas buenas pues nada un día más en el paraíso y como siempre agradecido por todos los suscriptores del canal, agradecido a todas las personas que comentan, agradecido por todas las personas que le dan like, que comparten y aún más agradecido por todas las personas aquellas que hablan para bien o hablan para mal y pues nada, hoy este vídeo es para explicar algo y como todos saben a aquellas personas que siguen este canal, a mí no, a este canal, yo soy una persona que siempre trata de darle respuestas a todos los comentarios y a la mayoría de los comentarios porque ese es mi trabajo, interactuar con las personas que ven estos vídeos responderles, saludarlos, sacarlos de dudas si me preguntan algo o explicarles si me preguntan algo pues nada, al parecer el vídeo que publiqué explicando mi entorno se volvió un poco polémico se volvió un poco polémico y tuvo mucha, parece, audiencia para, suerte para mí obviamente audiencia que que siempre está presente audiencia que siempre comenta audiencia que siempre interactúa con este canal pero me llamó la atención me llamó la atención que que hubieron dos personas que en su estado normal en su estado normal no comentan en su estado normal no comentan porque no me han comentado las capturas que he hecho porque no me han comentado cuando cuando comparto como cuando suelto a la paloma porque no me han comentado otras series de de vídeos pero parece que a este le damos la atención y como siempre digo eh y todos los que veis en este canal y todos los suscriptores de este canal saben que es verdad que yo siempre le doy seguimiento a a a los a los comentarios eh pues nada me toca darle respuesta a este comentario y darle respuesta a este comentario yo estaba explicando en ese vídeo como que todos vieron que en mi entorno no se ven seguritas volar como que en mi entorno no hay iglesias ni puntos altos donde las seguritas van a posarse que en mi entorno no hay ningún edificio abandonado donde las seguritas eh pernoche o perdure en ese lugar pero nunca dije que no habían solitas al contrario si dicen hay solitas ahí yo las he visto por aquí las he visto por allá y las he visto por este lado ahora para todas aquellas personas que no vivan aquí en España y obviamente probablemente son muchas personas suscriptoras de este canal las que no viven en España quiero quiero decirles que España es como un solital inmenso un solital inmenso porque la solita en España está a 10 por peso ¿ok? en uno un lado más que otro un lado menos que otro pero la solita está presente está presente en casi toda España hay diferencias de surita no sé por qué yo no conozco de surita para mí es sata y como han visto en otros videos cuando yo viví en Miami yo me topé con satas fáciles con satas difíciles con satas abiertas con satas que entran con hambre o con satas que venían con celos en mi caso hasta hoy como pueden ver en mi video y muy contento muy contento con el trabajo de Perico Perico desde el 10 de marzo hasta la fecha ha cogido cuatro palomas dos pichones una paloma rompiendo el celo y ayer cogió un correo macho perdido obviamente y además he firmado a Perico el vuelo que hace y explicando la incomodidad que se me está haciendo ya porque Perico está bajando entre los techos pero más bien para compartir con los seguidores de este canal para que vean el progreso del pichón uno de los comentarios tengo que leerlo tengo que leerlo porque para mí es muy importante aclarar esto independientemente que dije que no tengo suritar cerca refiriéndome a un edificio o a una o a una iglesia repito no dije nunca que no había suritar al contrario las áreas hay aquí hay aquí hay aquí y obviamente perdón y obviamente tengo parques secas parques que vieron donde yo fui a soltar una de las capturas y tengo como dice en el mismo comentario el parque de las naciones ahí pusieron aproximadamente 200 metros yo digo que es más ok yo digo que son más de 200 metros pero eso es un parque donde las palomas que hay ahí no salen de ahí ¿por qué no salen de ahí? lo voy a explicar primero porque hay hay una persona que se la voy a afirmar que se dedica a echarle agua bueno agua tiene que se le dice echarle comida y la paloma que es pernorta ahí es porque come ahí y vive nunca sale de ese parque porque si la paloma de ahí que puede haber muchas que seguramente habrán millones saliera de ahí a volar yo estoy convencido que Perico no tuviera 4 Perico tuviera a esta altura 10, 15 no sé las que tuviera además en todas las capturas de videos que yo he hecho han visto que ese cielo está pelado pueden haber visto una por aquí o otra por allá parece que esta persona puso ese comentario como no sé no sé con qué sentido lo puso no sé con qué sentido lo puso yo hablé con esta persona hoy para que me explicara por qué que primero que todo agradecido agradecido de que me dijera de que eso yo lo podía contemplar como es solitario porque para mí es un parque como tengo otro parque como a 500 metros como tengo estoy rodeado de parques y obviamente hay palomas eso todos lo sabemos en las calles hay palomas ¿ok? ahora eso es muy diferente que hay un parque con palomas o que pueda existir un solitario o que puede haber un edificio con un solitario eso es muy diferente a que mi palomo vaya y se revuelte en el solitario o vaya y se revuelte en el parque porque si mi palomo como ya lo he dicho va y se revuelca en el parque ese palomo es un calatecho y todos sabemos que un calaparque y todos sabemos que a mí no me gustan los calaparques mucho menos los calatecho entonces yo lo llamé porque realmente realmente me sentí un poco vigilado me sentí un poco vigilado porque no no entendía como él pudo haber sacado la deducción que yo podría vivir a 200 metros del lugar de ese parque y bueno él me explicó ahí todas las cosas que me explicó que las tengo en audio grabadas me dijo me dijo que lo puso para explicarme a mí que eso también se podía contar como solitario yo feliz ¿por qué? porque si eso lo puedo contar como solitario que para mí vuelvo y repito un parque con palomas como hay parques aquí en toda España en todo Torrevieja hay parques que ibas a ver 5, 6, 7, 10, 15, 20 en mi paloma a mí me puso contento ¿por qué? porque aún así puedo mostrar más mi teoría de que para coger surita no hace falta tirarse ni hace falta tener un palomo rebuscado en el suritario para coger 1, 2, 3 o 4 suritas entonces para no ir a tomar esto voy a leer estos dos comentarios el video dice explico mi entorno para toda aquella persona él me dijo que iba a borrar el comentario pero le dije que no porque se iba a ver mal porque yo le tomé una foto de pantalla y aquí se lo voy a poner yo le di respuesta obviamente yo le di respuestas y déjame ver si lo encuentro y le voy a leer el comentario que él puso y le voy a leer mi respuesta el del primer el del primer vidente o suscriptor que que el único video que aparecerá comentado es este porque para atrás casi no he visto comentario de él déjame buscarlo déjame buscarlo por aquí y esto es siempre bueno es bueno muy bueno porque como siempre he dicho yo de Zulita no sé yo sé de Palomo Ladrón de Zulita y Zulitero no sé esto es una cosa nueva que se han practicado aquí o se están inventando ahora aquí no sé no lo entiendo pero como siempre digo hablo de mi experiencia y esta es una de ellas el es la persona que me escribió de Palomos de Zuliteo 1503 con esta persona ya lamentablemente yo tuve una mala situación donde fui expulsado de su canal pues yo decidí mi criterio y seguramente han oído que en ese canal existe un botón rojo al que es para expulsar a toda aquella persona que nos compartan con el criterio de los exponentes de ese canal me pone Mish pero tienes el parque de las naciones a 200 metros aproximados a ver para mí el Zulital no es necesariamente una casa vieja un parque donde hay cantidad de Zulita también es un Zulital no es hate es que no sé si el concepto de Zulital es diferente al mío suerte con perico yo le respondo no amigo mío pues claro que no es hate no es hate ¿por qué? porque en este canal no existen comentarios borrados no existen botones rojos ni en este canal es expulsado toda aquella persona que pueda pensar diferente a mí como lo hay en ese canal en Palomo de Solidero yo le pongo no amigo mío pues claro que no es hate es bien recibido el comentario como todos no soy de las personas que se pongan rojo por cogerse la paloma en lo personal creo que un poquito más lejos es que estoy de ese parque estoy un poquito más lejos ojalá lo tuviera más cerca porque esas palomas no se mueven de ahí de hecho en ese parque yo solté la primera captura y la vieron y no viro se quedó ahí y se quedará ahí entonces yo estoy muy feliz estoy feliz se lo puse con un signo de de alegría de exclamación entonces tengo el solitar más pegado a mi casa que el que tú tienes el tuyo porque tiene un solitar a 500 metros o a 600 wow que alegría y gracias por explicarme la clasificación del solitar sabes que la solitar no es lo mío entonces ahora puedo decir que tengo un solitar bueno tengo un parque con solitar ya me explicó el muchacho acá que soy un solitar entonces tengo un solitar que es un parque con ahí palomas ahí y entonces ahora puedo decir de que tengo un solitar porque me lo ha dicho alguien que conoce de la materia él sabemos ya que él es experto en suritas y sabe de lo que habla y le gusta la surita entonces qué feliz me siento pues así puedo demostrar que para coger surita no hace falta posar ni hacer cruces con suritas lo que se necesita es lo que siempre digo un palomo ladrón y seductor un saludo Iván y gracias por tu declaración definitivamente esto me pone muy contento porque ya puedo decirte que tengo suerte cerca y aún así les puedo enseñar a ustedes lo que siguen este canal que lo que comparten muchas personas millones aquí en España que para coger surita el palomo tiene que posar yo voy a tratar yo no mis ejemplares van a demostrar de que esa teoría está muy alejada de la realidad para coger surita no necesitas posar ni para coger surita necesitas cruzar con surito lo que se necesita es un palomo ladrón y un palomo seductor con seducción que sea capaz de mover a la surita donde esté sin posar y que tenga suficientemente seducción para traerla a su palomar o a su cajón y aún así hacer un buen trabajo para lograr encerrarla perico es un pichón de 4 o 5 meses todos los conocemos ya tienen 4 capturas 2 pichones que han visto el trabajo ahí una paloma rompiendo celos y un correo cerrado perdido extraviado y han visto que han traído otras palomas otros pichones hay temporada de pichón según me han dicho los expertos en surito pues nada ese es el comentario número 1 y ahora voy a leer el comentario número 2 déjame ver si lo veo tengo que leerlo rápido bueno yo lo tomé el screenshot porque aquí la gente normalmente acostumbran a escribir y a borrar de hecho Iván me dijo que iba a borrarle el comentario le digo no lo borré porque vas a quedar mal vas a quedar mal borrando el comentario ¿me entiendes? es bueno es bueno que lo dejen ahí para que las personas lo vean el otro comentario es de este señor que ya todos sabemos que tiene otro canal y que es moderador del canal de palomo de surito el vivo que hace y al parecer se pusieron de acuerdo los dos para comentar el mismo video y me extraña me extraña porque este personaje no me nunca me ha nunca me ha comentado en otras cosas ni en las capturas de perico ni qué bonito está ese pichón porque ni el huevo ni qué buena te quedó la jerezana ni no me ha comentado nunca nada él una vez me comentó pero borró todos los comentarios por eso te digo que probablemente este comentario a la vez lo borre yo no yo le tomo una foto de pantalla y lo voy a dejar aquí después del video pero viendo esto que estas dos personas se tomaron la gentileza de escribirme en este comentario yo necesité responderle en público a estos comentarios ok este señor me cuenta aquí y me dice un saludo mis tienes suritas en los techos y tienes un parque lleno de suritas ahora te darás cuenta que no teniendo dueño en surital y no teniendo casas las suritas verás como te cuesta mucho trabajo de cogerlas con ese entorno no creo que puedas conseguir el palomo de tus sueños pero es bonito que el aficionado tenga proyectos porque en este consiste en esto en esto en eso consiste el palomeo suerte con esos animales yo agradecido Samuel agradecido porque un comentario muy bonito muy bonito pero tengo que decirte aquí en público que me parece un poco sospecioso porque qué coincidencia que los dos vinieron a escribir el mismo comentario yo no puedo ser hipócrita yo no puedo ser hipócrita y te estoy te estoy diciendo a mis televidentes a mí no a los televidentes de este canal a mí no veo en este canal los animales de este canal y las cosas que pasan en este canal pero tengo que decir que me siento muy asombrado al ver estos dos comentarios y en este mismo video entonces como vuelvo y repito como siempre le doy respuesta a todos los suscriptores o a todas las personas que toman su preciado momento en escribir un comentario ya sea para bien o sea para mal en responderle yo no borro ningún comentario ninguno ni los míos ni los de las personas las personas si deciden poner lo que quieran poner aquí están porque no lo hago vuelvo y repito porque en este canal no existe el botón rojo de expulsión como existe en el canal donde tú participas últimamente eso no existe y en este canal puede venir a hablar la gente lo que quiera hablar y a debatir y a esclarecer sus ideas o a poner su opinión que es por lo que cree y es por lo que pide pero no obstante eso te tomas la captura de pantalla por si acaso como vuelvo y repito este canal se debe a sus suscriptores y yo soy una persona que le gusta hablar con pruebas y esta es una de las pruebas que tengo yo en mi poder para poder hacer este hermoso video yo le respondo hola Samuel gracias por escribir al parecer este video quedó bueno y cumplió su función quiero comentarte que primero yo no soy el que coge la solita es el palomo ya sean fáciles o difíciles abiertas pichones perdidas con celo o con hambre es él es él el que hace el trabajo yo por mi parte doy agua comida y educo al ejemplar según mi propósito y mi selección el mío cada cual educa y selecciona a su parecer y a su entendimiento el ejemplar cuando tiene casta cumple ciertos requisitos y entre ellos uno muy fundamental para mí es el sentido de orientación yo si tengo un ejemplar que mi abuela me pasa a los 400 metros y se desorienta a los 400 metros y se pierde no solamente me está diciendo de que este palomo no sirve ni no tiene orientación no me está diciendo que los padres los tíos los abuelos de esa de esa que me dieron esa casta tengo que comérmelos porque no sirven ¿entiendes? ¿cómo creo que te ha pasado a ti? creo si más no recuerdo te brincan el charco y se pierde sentido de orientación entre otros obviamente yo hasta ahora muy contento al ver que los ejemplares que tengo hasta ahora cada vez que salen a volar no se desorientan por pasar al menos 500 metros y eso para mí ya tiene sentido seducción y tiene seducción y tiene seducción porque al menos traen segurita y ya tú muchas personas han visto el trabajo de un pijón de tan solo 4 o 5 meses creo que tiene 5 meses que no creas que puedo conseguir ese animal ese ejemplar de mi sueño para tu información ya yo lo he tenido deslizas de los dedos abajo para que vayas ¿entiendes? tómate tu tiempo siéntate y desliza disfruta dame view dame like como yo te lo he dado en algún momento a ver si aprendo algo lo que pasa es que me cuesta trabajo Dios mío te entiendo que no lo creas porque muchos no han tenido el placer de tenerlo ni de haberlo visto ese ejemplar al que tú te refieres en mi canal hay una palabra que verás bastante si deslizas el dedo y es captura no de un ejemplar sino de varios ejemplares nuevamente gracias por escribir y dejar tu criterio aquí porque aquí no existe el botón rojo al que tanto mencionas en los vivos que últimamente participas un saludo pues nada entre eso hubieron otros comentarios obviamente muy buen buenas ideas buenas cosas y le estoy dando vuelvo y repito le estoy dando respuestas a estos dos comentarios porque me pareció muy extraño muy extraño que dos personas que nunca han comentado un video mío que dos personas que que sabemos ya lo que piensan que una de ellas me expulsó de un vivo de él por pensar diferente digamos así hablado digamos así él me pidió por favor mándame tu número de teléfono le mandé mi número de teléfono ahí se disculpó es que pensé que tú que bla que blog que bla todas las comentaciones las tengo que guardar obviamente pero me parece extraño que estas dos personas hayan comentado el mismo video quiero aclarar algo como si tengo que se quitar al frente eso es lo que defiendo y lo que seguiré defendiendo el palomo para coger su hirita no necesita rebuscarse el palomo para coger su hirita no necesita cruzar con su hirito lo que necesitan las personas es tener un palomo seductor un palomo ladrón un palomo que haga las cosas como tiene que hacerlas afuénsense un poquito más y analícense siéntense frente a su palomal y tomen ustedes su propia conclusión y voy a explicar algo y quiero que quede bien claro a partir de ahora a partir de ahora nada más que me huela así olido que hay un pellizco por ahí dando vueltas les voy a abrir fuego les voy a poner el dedo a la pena un poco más de paloma nos vemos nos vemos